¡Hola a todos de aquí! Estamos en bastante video de la historia de Loque Diciendo La review de Secretaría del dispositivo Señoras y Secretaría del Smartphone El de Ago Elite 1 Señoras y como lo escuchan Y bueno pues antes de todo les quería comentar Que si les gusta el dispositivo Pues se lo pueden comprar en la descripción del video Les quiero decir lo que voy diciendo el link Para que se lo quieren adquirir La verdad que es un dispositivo bastante genial Un dispositivo bastante épico Al igual que también les quería invitar A que se pasaran por Loque Diciendo De lo que voy diciendo la descripción Ya que pues en veces ponen un descuentazo del 50 En este caso ahorita tengo el 50 Ahorita está el 50% de descuento en el dispositivo Pero hay opciones O hay veces que ponen el 90%, el 70% Y la verdad que está bastante épico Antes de todo les quiero comentar que pues en esta página Tiene lo que dice el envío gratis a cualquier país Si tú ves en China, si ves en México, si en cualquier parte del mundo Te van a enviar lo que dice el dispositivo totalmente gratis Lo cual está bastante genial señores Como pueden ver el dispositivo la verdad que está bastante genial La verdad que vale bastante la pena adquirirlo La verdad es un dispositivo bastante bonito Un dispositivo que la verdad vale bastante la pena Pues como se ha comentado adquirirlo Ya que pues tiene lo que dice unas pues se puede decir que Pues cositas que la verdad Llaman bastante la atención como pueden ver el dispositivo La verdad que está muy épico, la verdad muy muy genial Tiene un montón de cositas La verdad que tiene un diseño bastante bonito Y pues nada les quería comentar eso De que pues en la descripción del video Les dejaré lo que dice el link de la página Para si quieren adquirirlo la verdad que es una página bastante genial Y pues nada señores también les quería comentar De que este dispositivo pues como les digo Cuenta con Android 5.1 lo cual está bastante genial Ya que pues con el Android 5.1 Para los que no sepan se puede grabar sin ser root Como pueden ver la verdad que pues Está muy genial Ya que pues yo en este caso pues de mi tablet así grabo O sea si con Android 5 en adelante Pues pues lo que viene siendo grabar sin root Lo cual está bastante genial Para no tener que rutear el dispositivo Como pueden ver el dispositivo pues tiene un diseño bastante bonito Como pueden ver La verdad que está bastante genial Aquí pues vamos a ver lo que dice el diseño La verdad que pues un diseño bastante bonito Aquí en este caso pues tengo lo que dice la versión de oro Hay versión oro, versión blanca y versión negra Como pueden ver la verdad que está bastante bonito Por acá pues podemos ver que pues la pantalla está bastante genial La verdad está muy muy bien O sea la verdad que pues me ha llamado bastante la atención Como pueden ver la verdad que un dispositivo pues como decirlo Bastante pues elegante Y bueno como pueden ver la verdad tiene lo que dice Unas franjas bastante bonitas La verdad muy muy bonitas La verdad me ha llamado bastante la atención Por acá vemos la cámara y lo que viene siendo el flash Incluso pues como pueden ver por acá tenemos lo que viene siendo Los parlantes y pues también podemos ver lo que viene siendo la entrada USB Donde podemos meter lo que viene siendo el cargador para cargarla Para cargar el terminal Y como pueden ver por acá está el botón de volumen Y lo que viene siendo el botón de power Que la verdad está bastante genial Por acá tenemos lo que viene siendo el mini jack Para lo que viene siendo meter nuestros audífonos Y por acá como les había comentado está el micro también Y pues como les digo la verdad es un dispositivo que está bastante genial Por acá vemos este botón que nos podemos personalizar Para si queremos cambiar de canción Si queremos lo que viene siendo que abra una aplicación directamente Lo cual está bastante genial La verdad que es un dispositivo bastante genial Aquí está el botón de home Que está bastante épico A estos lados tiene lo que viene siendo pues unos botones A los lados de lo que viene siendo el botón de home En este lado y en este Pero pues en este caso no se mira maldita sea Como pueden ver en este se abre lo que viene siendo las opciones Y pues el otro era para lo que viene siendo pues volver hacia atrás Como pueden ver la verdad que se ve bastante bonito El Android 5.1 como pueden ver la verdad que está muy muy genial La verdad me ha encantado principalmente en el tema de la pantalla O sea la pantalla se ve bastante HD Se ve bastante bien O sea una pantalla de 5 megapíxeles Lo cual pues está bastante genial para pues jugar y todo eso Ya que pues es una pantalla bastante cómoda Como pueden ver por acá pues se puede ver lo que viene siendo el Android 5.1 Que la verdad está bastante genial Con el cual pues vamos a poder lo que viene siendo instalar cualquier pues Puede ser que juego Y bueno pues lo que viene siendo el CPU cuenta con un procesador octa-core Que está bastante genial señores a 64 bits La verdad que está bastante genial Un sistema de almacenamiento de 32 GB Lo cual está bastante genial para que pues puedas meter los juegos que tú quieras O sea después está la GTA No sé el Mortal Kombat 5, Mortal Kombat 4 Un montón de juegos y te van a caber todos Y pues nada señores la verdad que está bastante genial Y pues vamos a poder también lo que viene siendo tomar fotos En lo que viene siendo con flash O sea tiene flash frontal lo cual está bastante genial señores Y pues nada la verdad uno de los pocos dispositivos que veo que tiene flash frontal Y pues nada señores por acá pues podemos ver que pues justamente a un lado de lo que viene siendo la cámara Tiene flash igual a la cámara trasera pues tiene flash La cámara de atrás tiene lo que viene siendo 16 megapíxeles Y el flash como pueden ver Y esta tiene lo que viene siendo 13 megapíxeles Y tiene flash también Como pueden ver vamos a ver si podemos lo que viene siendo enseñarles que tiene flash Vamos a cambiar la cámara Y vamos a ver Ahí me veo maldita sea A ver vamos a poner el flash para que vean Y como pueden ver ahí se va a iluminar Ahí como pueden ver se está iluminando ya que tiene flash en frente Como pueden ver la verdad muy muy genial Uno de los pocos dispositivos que yo veo que tiene flash Lo cual está bastante épico la verdad Un dispositivo que como les digo se enfocaron bastante O sea está bastante bien trabajado Y por nada señores el Android 5.1 ya les he comentado Tiene bluetooth, tiene gps Tiene lo que viene siendo actualizamiento OTA Que te va a permitir lo que viene siendo actualizar el dispositivo Cuando pues llega la actualización del 6.0 Que creo que ya próximamente va a estar llegando Si es que no se ya salió no se la verdad En el caso que si lo vas a poder actualizar Cuenta con lo que viene siendo compatibilidad de red De lo que viene siendo 2G, 3G y 4G Lo cual está bastante genial Si es que la verdad cuenta con muy buena Lo que viene siendo compatibilidad de redes Y pues nada señores también Les quería comentar de que este dispositivo La verdad que está muy muy elegante O sea muy muy genial Como pueden ver por acá O sea como puede ver está muy bien La verdad me ha encantado Como pueden ver el grosor está muy 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 bonito O sea tampoco es tan grueso O sea la verdad es pues se puede decir que pues es grosor Que la verdad no importa O sea la verdad es un grosor bastante bueno O sea se agarra bastante bien O sea es bastante agradable Y pues nada como pueden ver Pues el es bastante agradable a la mano Como pueden ver la verdad muy muy cómodo Y pues pues lo que viene siendo Estarlo utilizando perfectamente Como pueden ver la verdad es un dispositivo La verdad muy muy bonito Y pues muy muy fuerte a lo que viene siendo caídas Y todo eso la verdad que pues viene perfecto Para si pues se te llega a caer O sea va a aguantar va a aguantar bastante las caídas Incluso yo siempre les he comentado De que pues si lo tratas mal Incluso cualquier cosa O sea si tienes una moto Si tienes un no sé un teléfono Una tablet cualquier cosa Si lo tratas una computadora Si la tratas mal Obviamente va a durar menos O sea yo siempre les aconsejado Y siempre les aconsejo principalmente Porque los quiero Y no quiero que estén gastando dinero O sea cuando tengan un dispositivo Incluso si llegan a adquirir este Cuídenlo o sea cuídenlo O sea la verdad que justamente Pues les quiero explicar Que si le dan un mal trato Pues obviamente va a durar menos Y si le dan un buen trato Pues le va a durar un montón Y pues como les digo La verdad que es un dispositivo Bastante genial La verdad que pues está bastante bien Tiene 32 GB de almacenamiento Lo cual está bastante épico Ya que pues puedes meterle Muchos juegos como les había comentado Y pues la verdad Un dispositivo la verdad que pues Está muy bonito Como pueden ver ahí Lo pueden ver muy muy bien Ahí pues la verdad que Pues no tiene ningún tipo de retraso Ni nada de eso Como pueden ver se mueve bastante bien O sea ningún tipo de retraso Ni nada de eso La verdad que está muy muy épico Y como les digo Aquí pues vamos a poder Lo que voy diciendo Insertar lo que hicieron A la micro SIM Lo cual está bastante genial Por acá pues vas a ver Los parlantes Que se escuchan bastante bien La verdad Se escucha bastante bien Lo que dicen del audio La verdad muy muy bonito Y pues nada señores Pues como les digo Este sería el dispositivo La verdad Un dispositivo bastante elegante La verdad que pues Como decirlo O sea un dispositivo Que pues si tú O sea si tú lo cuidas Te va a durar un montón Incluso les invito A que si lo quieren comprar Pues ya saben Que en la descripción del video Les dejaré lo que voy diciendo El link de la página Para si quieren pasarse Y ver más o menos el precio Y la verdad Se los invito a que se lo compren Ya que pues Puede llegar a que tengan Un montón de descuento En este caso Tiene un montón de descuento Que es el 50% de descuento Este dispositivo La verdad que Pues está muy muy bonito La verdad me ha encantado Y como les digo Pues un dispositivo Bastante genial Que la verdad Se los Se los Se los recomiendo La verdad que Está bastante genial Y pues nada señores Pues el dispositivo Pues la verdad Muy muy bonito La verdad me encantó Y pues nada señores Antes de todo Les quería comentar De que pues ya saben Que la página Estará en la descripción Para si quieren comprar La verdad que Una página bastante confiable A mi Yo lo pedí Y con el envío gratis Me duró En lo que diciendo Tres días sin llegar Tres días sin llegar Obviamente esto va a variar Dependiendo del lugar Donde vivas Pero como les digo La verdad que Pues muy buena Pues servicio De lo que diciendo Entrega La verdad que Muy muy genial Es servicio express Incluso por ser gratis Es lo que diciendo Envío express Como pueden ver Pues funciona todo correctamente Vas a poder Lo que diciendo Hacer las tareas Que habitualmente Haces O sea va a abrir Todo muy rápido Como pueden ver La verdad Abro las aplicaciones Y abren inmediatamente Y bueno señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like Ya saben que no les cuesta Absolutamente nada Y me apoya muchísimo Como pueden ver El dispositivo Pues toma las fotos Muy muy bonitas Como cuenta Con 16 megapíxeles Obviamente ahorita No se va a notar tanto Que verlo en persona Principalmente porque Estoy grabando la cámara Y la pantalla de Y la cámara y todo eso Obviamente la cámara Con la que estoy grabando Es menos píxeles Y pues Obviamente se va a ver Un poco más borroso Pero en realidad Se va a estar genial Como pueden ver No hay tipo de retraso Y nada Eso la verdad Un dispositivo Bastante bien Optimizado Y bueno señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like Ya saben pasarse por la página Para ver si se lo quieren comprar Como les digo Los invito a que lo compren La verdad que es un dispositivo Bastante genial Incluso pues pueden pasarse Y pues puede llegar La oportunidad De que se den 90% de descuento 83% de descuento Como les digo Es una página Que está tirando la tienda Por la ventana Y la verdad que está Bastante genial Y bueno señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like No cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo me despido Androids Se le cuidan Hasta la próxima Nos vemos